Alicia es enfermera en el Hospital Carlos III de Madrid. Pasada la vorágine de la crisis del ébola, ella y sus compañeras decidieron sentarse a analizar lo ocurrido para sacar conclusiones. Somos un grupo de unas 18 enfermeras y enfermeros que estamos trabajando sobre la experiencia que hemos tenido al tratar casos de ébola, con la sensación del riesgo percibido por nosotros. Esto es algo que nos ha condicionado muchísimo y que ha marcado a lo largo de todos estos meses prácticamente no solamente nuestro trabajo, sino también nuestra vida personal. Es un ejemplo de enfermera investigadora. Cada vez hay más como ella. Para desarrollar su investigación encontró apoyo en la unidad que encabeza Alfonso Gil. Unos objetivos relacionados con la formación del personal. Otro de los objetivos claros es dar apoyo a la metodología en los diseños, a la hora de pasar un comité de ética en los proyectos, algún otro objetivo relacionado con el apoyo a la estadística, que sabéis que es una parte donde el personal sanitario se queda siempre un poquito con menos recursos. Otro de los servicios que damos desde la unidad es en asesoramiento, en la búsqueda de financiación y en difundir todo lo que se hace dentro del hospital. Al igual que jornadas, congresos que puedan venir de fuera y que puedan ser interesantes para los investigadores. Juan José también es enfermero e investigador. Actualmente trabaja para testar y patentar un producto que ayuda a prevenir las diarreas asociadas a la administración de nutrición enteral. Mi actividad como investigador empezó hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Cuando empecé no había unidad de apoyo de investigación. Yo lo que hice fue buscarme un grupo de investigación ya consolidado, formado fundamentalmente por médicos. Y ahora con la unidad de apoyo a la investigación en enfermería a lo mejor se nos entiende un poquito mejor en qué cosas necesitamos, qué déficits tenemos para poder fomentarnos como investigadores. Yo creo que es algo vocacional, igual que la enfermería, que es algo que te sale de dentro. Yo desde pequeñito siempre me ha gustado recoger datos, analizar cosas para entender cómo funcionan las cosas y solucionar problemas. Juan José tiene muy claro qué hace falta para poder investigar. En primer lugar yo creo el conocimiento, el saber en qué consiste la investigación, para qué es, cómo se hace, tener ciertas habilidades, la capacidad de análisis estadístico, el saber diseñar un estudio. Y luego también algo muy importante yo creo que sería el tiempo para poder investigar. Que desde los hospitales se nos habilitara un espacio en nuestra jornada laboral para poder centrarnos en investigar y no distraernos con la actividad asistencial. Distintos proyectos, distintos objetivos, pero un mismo convencimiento, que investigar es la única manera de ampliar el cuerpo de conocimientos de la enfermería.